hola muy buenas a todos amigos y amigas de paterna magic estamos de vuelta en la serie de los torneos de foro magic en la que vamos a la primera ronda de este cuarto torneo vale a ver quién sale yo saco un 19 a ver si quiere el dado vamos a jugar con una versión tanto extraña de el tránsito no es querido jugar con la versión blanca azul que tanto se ha visto no vamos a modificar un poco una versión que hemos encontrado con herles morning y el clever impersonalito para copiar los herles morning y va a bajar las criaturas por un coste muy baja no una baraja bastante divertida que se separa un poco de lo que ya hemos visto vale empezamos nosotros y vamos a ver que nos robamos ojo templo una salida perfecta en otra en otra en otra baraja de este tipo pero que a nosotros no 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 nos viene muy bien vale tenemos también un underground river que nos mejora también la mano así que yo creo que nos vamos a quedar vale vamos a quedarnos la vamos a salir de de underground river así que como hemos dicho vamos a salir de underground river y vamos a pasar el turno que darle intentar darle las menos pistas posibles al oponente vamos a ir de turno pasa pues mira nos ha tocado otro underground river vamos a jugarlo y vamos a seguir intentando darle las menos pistas posibles como ya hemos dicho aunque quizás no las menos pistas posibles y ya está de underground river han subido muchísimo estas tierras las tierras que dan de dos colores pinchando toda una vida y que añaden mana un color se han empezado a jugar mucho con el tema de los dracis y magic online por ejemplo están están bastante caras han llegado a estar por ejemplo las adarcas huastes la adarca huastes a 15 pavos fácilmente o juega las de que o tenemos cociletes así que puede estar la cosa si tiene él la cosa va a estar en si tiene él el bueno me saldrá el nombre la aguja la aguja medular no en la extracción creo que así vamos a robar robar cartas vamos a robar 10 para tirarlo todo no nos ha caído lo hago así porque es más rápido no tienes que ir tirando dice que lo puedo hacer directo al exilio mover cartas aparte superior de carácter la verdad es que tenemos un se me ha olvidado se me ha olvidado poner un enra cool que quería ponerlo por el tema que el que empezamos a bajar los costes y en ra cool no nos vienen muy muy bien ya tenemos que el primero un software vale vamos a jugar el hay el año jugo y vamos a pasar turno nos baja 2 tenemos que pagar 4 no tenemos todavía templo de atrás y ahí clavier impersonator todavía no lo podemos jugar vale mesmerichord cuando un permanente se ha enderezado pues el controlador del permanente nos ha reventado el ojo con él con el 4 pero nos da igual tenemos tierras básicas y la cosa es que no que nos buscamos no azul o wastes no vamos carlos guastes por el tema que el que tiene destruir tierra y nos puede destruir los underground river y no poder ni jugar el impersonator ni poder jugar el el cocilec vale te ponen todo a la vez baraja la biblioteca en el cementerio en la biblioteca si tiene ahora el surgical extraction pues no jode la verdad pero si si no lo tiene lo podemos nosotros bastante ok es una buena opción para jugar contra el tránsito siempre y cuando no lleve lo sería lo que estábamos hablando antes era que el cocilec la gran distorsión necesitamos 8 y 222 manas y colores específicos underground river no da el otro donde regaló que también nos lo da y el guastes el guache no 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 lo fija aún más por si no destruía un underground river que nos haya destruido los ojos un problema tenemos un templo atrás y que nos abarata entonces el próximo turno podríamos no podíamos jugar todos los 245 no podíamos jugar el software pero si podemos jugar el simulacro solemne y buscarnos un poco más de maná otro simulacro podríamos exactamente jugamos el simulacro ahí podemos buscar una tierra básica y ponerla en juego girada vamos a buscarnos una isla una isla una isla si tenemos clever impersonator nos puede valer una isla pero vamos que después podemos buscar el pantano por si nos hiciese falta ya os digo ahora mismo a él le viene fatal el 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 cocilec de banquillo vamos a banquillar obviamente para vamos a banquillar los cáliz del vacío para intentar cortar el surgical extraction que nos hace bastante daño pues poder nos va cuando cae el el cocilec le echa el surgical extraction se baraja todo todas las cartas que tenemos en la biblioteca qué tiene un estirpar tiene estirpar también entonces con el cáliz del vacío también se contrarresta la habilidad del estirpar quizás le ha llegado un poco tarde bueno no lo ha tenido que descartar con él con el mesmerior y ahora en el siguiente turno vamos a jugar el el obrío en software tiramos cinco cartas vamos a confirmarlo tenemos en el cementerio hemos tirado la moz el leguán herles summoning y dos zunker ruin y robamos la carta por turno mira podemos hacer dos cosas podemos o bien jugar tenemos 1 2 3 4 5 y 6 podemos jugar el oblivion software podemos volver a jugar el sol en simulacrum pero quizás el oblivion software sea una mejor opción vamos a jugarlo ahí aunque lo contrarresta la habilidad se hace tiene aunque tenga algo cuartel nosotros tenemos prioridad así que podemos jugar el oblivion software sin problemas tira 4 pues mira 22 tierras que nos da todos tenemos que jugar el último para que lo tengamos la verdad que no lo 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 que no es hay esta bluestainer ahí está bluestainer eh y y y y y y y e y y y y y y creo que después podemos tener para para él el ulamo teniendo con el ulamo se nos pone la partida bastante de cara para el próximo turno tenemos que llegar 1 2 3 4 5 6 y 7 con el golf quarter podemos nos va a partir obviamente supongo que el templo verás y oblivion software no tiene tres cartas en mano pues nosotros tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 todavía nos queda ahí corto para él para el ulamo pero podemos ver sol en sol en simulacrum vamos a buscar buscar tierras como ya os digo de banquillo el cáliz del vacío se nos hace indispensable no ha tirado carta no ha tirado ninguna es que no lo ha tirado claro bastante significativo el haberlo tiré el haberla tirado o no vale isla mesmericorp tenía otro vale ok 1 2 3 4 5 6 7 y 8 16 voy a mover la carta en la parte superior 16 ahora no ha caído todavía el el cosilek así que vamos a reventar le los 2 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a reventar aquí y aquí quizá a ver a ver podríamos haber atacar las tierras no pero no nos arriesgamos al 2 4 4 a ojo pienso voy a buscar voy a buscar F3 huastes y voy a atacar con el simulacro uno hasta el final del turno el cosilek de grey distorsion quizá no es demasiado importante en este contra esta baraja pues pues tenemos pues tenemos no queremos robar tanto no pero pulamos sí que lo es vamos a hacer recuento de maná tenemos 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a hacer aquí vamos a reventar con esto y vamos a buscar nos buscamos el el swan para tener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 el ha ido a buscar el cargador de portátil espero que no tarde mucho creo que no me he quitado la vida no está en ese no está en ese queremos un poquito para para ir viendo cómo lo vamos a hacer tenemos 23 cartas en cementerio no no a ver no tiene no tiene un archivo trap ya no lo habría soltado si hubiésemos si no hubiese tenido ahora cuando hemos robado con el blue stein en maier no no lo hubiese tirado aún así no creo que hubiese problema porque teníamos el el ramo vale porque con el cosilek vamos a reventar ahora con el ulamo la lo normal es jugar un amor a golden rain y isla vale quitarle las dos tierras que tiene y privarlo de su fuente de su fuente de maná ya entonces lo dejamos a la suerte de tener que robar dos archivos trap y que yo busque cosa que no va a pasar podríamos podríamos hacerlo con él podríamos hacerlo con el sol en simulacrum pero la verdad es que no nos interesa no nos interesa como hemos dicho el cementerio y jugamos el un amor para reventar las dos tierras que tiene y creo que exactamente nos concede la partida no nos ha salido exactamente como nosotros queríamos pues pues lo los no nos ha salido los los estos se llaman perdón los los herles sumón y vale aquí de banquillo como hemos dicho vamos a jugar cáliz del vacío para intentar el primer turno cortar podemos jugar pedir needle para intentar pincharle los dos cuartes que no queremos tampoco que nos jodan mucho y quitar ahora pero tendremos que quitar cinco cartas de las cinco cartas solo en simulacro no quiero quitarlo fija muy 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 bien hermana el l1 quizás es el candidato a salir aunque un par de copias siempre pueden venir vamos a quitarlo de todas formas y vamos a quitar un simian spirit vamos perdón vamos a un simian espíritu y vamos a quitar un muy triste que nos queremos robar tanto entonces vamos a meter 2 el lenguaje vamos a quitar dos copias de muy triste vale entonces hemos quitado 3 l hemos dicho meter 2 el lenguaje parece y vamos a quitar un un concil es la gran distorsión tenemos tenemos tres vamos a quitar uno vamos a dejarlos el lenguaje que son un incordio con bajando con hermana bajando de de los de los herles darles su money y los que ver en persona esto copiándolo quizás también nos vendrían bien los conduce ruin vale pero no lo vamos no lo vamos a jugar sale con 6 conduce al consejo a ver si sale el roba como ya estaba diciendo el conduce sale con 6 al bajar al salir con 6 puede bajar muy muy fácilmente con el sal de su money y más vamos a quedarnos a mover la mano una mano sin maná es una mano una mano que sería muy muy buena con una tierra con una sola tierra dos calices el vacío simian simian espíritu en fin vamos es mulligan no tenemos no tenemos tierra volvemos a encontrar una mano casi sin tierra pero más no quiero hacer desde aquí un zoom que en ruin que no nos facilita la papeleta para el real es humano así que la dejamos ahí y lo dejamos vamos a salir de pide y ni de la al algo cuártel no salí pide ni de la cuártel porque no queremos que nos destruyan las tierras tampoco ya y así nos curamos en salud y más adelante no sale el cáliz del vacío juega por usted delta y vamos a pedir ni de la vez que dice ok dos cuártel porque ya os digo que nos jode bastante si no destruyen nuestras tierras además ahora mismo estamos bastante cortitos después lo bueno que vamos a poder hacer es que con el sunken ruin podemos plantar 2 l1 aunque serían de 1 de 1 de fuerza y resistencia así que no nos interesa demasiado no vamos a jugar el real es money y ya nos costarían 2 menos las criaturas en la baraja para jugar contra este tipo de barajas contra de que por ejemplo nos vendría bien lo los con se llaman perdón no me sale el nombre es la línea mística de la santidad pero out un templo el tras y un amor son que en ruins a quitarle una vida hacerle su money sin él sin él sin el esto sí sin templo sin templo sin ojo estamos jodidos después también si sin el cáliz del vacío también son bastante jodidos el tema de que no podamos cortarlos ni los estirpar ni los estirpar ni ni los estirpar ni ni los únicos al extracción vamos a ver a ver cómo se nos da la partida de todas formas es una baraja he escogido he escogido esta baraja porque me parecía divertida no no porque quisiese ser realmente competitivo así que si es realmente competitivo pues hubiese cogido un guay el dracis a ver si hace algo en respuesta a la habilidad disparada del del cocil puesta lo que me temía mano a jacks enseñar biblioteca jackpotix las y las de y. o select ¡Gracias! El fin del turno Son dos cartas Piddle Needle Simian Que no me afecta demasiado Clever Impersonator sí que me afecta Ah, bueno, no, no me afecta, perdón Esto es una gran jugada Clever Impersonator Pagando una vida Copiando al Hell of the Summoning ¿Ok? El Hell of the Summoning Cuesta 4 O sea, 4 menos Entonces ya los Hell of the Summoning Son ahora mismo 2-2 Jugamos Hell of the Summoning Es un 2-2 X igual a 4 Ok Ok Bueno, podemos pegar Vámonos hasta el final del turno Lo realmente chulo del Clever Impersonator Pero es que, es que, eh, puedes copiar cualquier cosa, según te vaya haciendo falta, ¿no? El que parece ilegal, ¿el que? Ahí está, eh, os digo el, 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 el L1 La verdad es que, es una criatura muy muy buena, entonces, con la baraja, con los Headless Summoning, Clever Impersonator, siempre va uno por encima Estoy diciendo que bajamos muchos bichos al casco porro y que, que parece ilegal, ¿no? Quizás, eh, Uwai, Uwai el Drasis, es una baraja más estable Pone mucho más criaturas God Quarter Y Vision of Beyond Bien, el Vision of Beyond Nos, nos interesa que descarte los máximos posibles No vamos a buscar Si nos exilia un L1 No vamos a buscar Nos ha exiliado el Cosilex Eh, eh, no vamos a buscar porque no, eh, eh, nos arriesgamos a, obviamente a un Archive Trap, ¿no? Que más que segura, más que probablemente tenga Eh, eh, ya podemos jugar el Oblivion Software Así que vamos a jugar, eh, eh, 8, ¿vale? Mover, cartas superiores, eh, 8 Uy Hemos movido Se nos van Unas cuantas cosas que Así, sí Eh, se nos van unas cuantas cosas que Que nos hubiese Interesado que, que nos llegase, ¿no? Por ejemplo Eh, Temple Drasis Se nos han caído dos Eh, se me hubiese venido también muy bien En el Cali del Vacío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Llega turno Tiramos dos Una Dos Otras dos tierras Necesitamos tierras, eh Amigos, ahí está Tenemos Menos mal que También hemos robado tierra Oblivion Software Vamos allá Uno Y dos Y tres O sea, cuatro y cinco Delta Mesmerikor Mesmerikor, bien Mesmerikor, bien Y oboro Muy, muy buena Esa, esa Brimion Software Ahí está Nada mal La verdad Eh, atacamos Tenemos 37 cartas Ojo con lo que podemos encontrar Nos vale Lulamod Cuatro menos Cuatro menos Quiere decir que Nos cuesta seis Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Todavía no llegamos a Lulamod Así que Nos arriesgamos a tener que robar un mana extra O que nos exile el Oblivion Software Vamos a atacar con cuatro Ecoin Truth Vale Me parece muy bien Porque así no vamos a tener que dequear Cartas Vamos a ponerlo Volvemos a ponerlo En dos 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 contadores en cada Perdón, no son dos Son cuatro Son cuatro contadores Lo que pasa que con los El Clever Impersonator Copiando el Hell of the Summon Se nos queda Se nos queda en menos Vámonos hasta el final del turno Y a ver Qué pasa Nos interesa buscar Ahora mismo no Nos va a interesar buscar Cuando podamos jugar el Lulamod A donde tengamos seguro La posibilidad de jugar Lulamod Entonces Si Si cogeremos Y Son cuatro cartas Que tiene que tirar Breaking Intry Extirpar Reliquia de Progenitus Y Plains No ha sido esta vez La La gran cosa Se descarte Se dequeo con Mesmer y Cork Pero bueno El Archive Trap Vamos a intentar forzarlo Que nos lo juegue con cinco ¿Vale? Le quedamos dos Vamos a quemar esas dos cartas A otro Temple Drassi ¡Ay no! Un Calider vacío Son de las que duelen ¿Eh? Creo que actrices Nos has abandonado Eh Mira Vamos a jugar el Mood Drifter Aunque se nos muera Vamos a jugar Mood Drifter Ok Ok Entra Se muere por ellos dos Pero me da Dos cartitas Que no están nada mal ¿Vale? Pues mira Ya tenemos aquí Eh Vamos a jugar el Wastes Ya tenemos después Los cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y el Simian Spirigai Diez Vamos a atacar Si tiene otro Coin Truth Compacto Exile Que no va a buscar nada La verdad Parece que tiene otro Otro Bueno Tiene Snapcaster Snapcaster A Coin Truth Ok ¿A dónde? Secilia El Coin Truth Esta es la gracia de LLX One X igual a cuatro Cuatro Y son dos Dos Que lo bueno que tiene Es que no van a tirar cartas Estamos quemando ahora mismo Muy poquitas cartas Con el Mesmeric Corp Que no 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 supone Una gran cosa Tenemos un Hulamoth Crusher O sea Un Hulamoth De Cicel Hanger En el cementerio Si no es lo Exile Nos puede hacer daño Porque tenemos otro Hay descartas Un montón De unas cuantas De tierras Glimpse de un Cicable Mover cartas De parte superior Serio 10 Fufufufu Se nos han ido Unas cuantas cosas Que es lo que vamos a querer Que es lo que vamos a querer Quitar Con el LLAMO Obviamente El Mesmeric Corp Que no está haciendo daño Vamos a quitar Leer Hallow 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 Fountain Puede ser O las dos fuentes De mana blanco Para que no nos pueda Exiliar El LLAMO Va a ser eso Vamos a ver Que ha tirado Está Bueno no lo tiene Ahora mismo La verdad Es que ya no tiene mano Nos tocó un Urbor Urbor Que la verdad Es que nos viene genial Porque así tenemos Los 10 manás Que hacemos Vamos a atacar Vamos a atacar Primero Ok Bloquea el software Son 4 Y con los 10 manás O sea Con 6 manás 2 3 4 5 Y 6 Con los 6 Vamos a partir Aquí Vamos a partir Vamos a partir ahí Y vamos a pasar turno A ver Que es lo que Vamos a exiliar Ahí Exactamente El LLAMO Es un 8-8 Menos temible De lo que parece Pero Ahora mismo Un ataque de Quea 20 cartas Aparte de hacer 10 10 de daño O sea 8 perdón Ahora mismo La partida Está muy 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 De cara Con el Obrillón Software Y el LL Es partido Para nosotros Si exiliar Lo hemos Si no lo exilia El LLAMO Solo Gana Pero A ver Que es lo que tiene Con 3 Con un Main Funeral Vamos a ver 1 2 3 3 Y 4 Son 4 Caen los dos ojos Caen los dos ojos Perdón Urbor Y me concede La partida La verdad es que Es un mal pairing Para él Porque Se ha encontrado Con el Kozilek Y nada Espero que os haya gustado Y que si ha sido así Que le deis a like Y os suscribáis Al canal de Batenamagi Un saludo ¡Suscríbete al canal de Batenamagi